Seguimos recordándolo en este caso a través de la palabra de su gran amigo Hugo Romani. Lo que hizo para la gráfica, para el cine animado argentino, para el tema publicitario, hizo más de 800 publicidades. Él creó un imperio prácticamente, hizo 6 películas de animación de largometraje. Él estaba planificando una película en coproducción con España para el 2014-2015, lo cual a los 83 años lo está marcando de cómo era la cosa. Realmente un ser extraordinario y nunca escuché que hablara nadie algo mal de él. Realmente esos seres que hay pocos en el siglo. Manuel le enseñó a escribir y a leer a mucha gente. En el mundo entero, lo que él ha hecho con su obra, yo creo que haya nadie que lo pueda superar. Enseñó a leer y a escribir a mucha gente de toda América y Europa y Asia también. Yo recuerdo y lamento no poder expresarme de otra forma por el sentimiento muy grande que siento con la pérdida de uno de los hombres más importantes que ha tenido la Argentina.